Pamplona Total Noticias, primeros en información digital. Bueno, el maestro Juan Manuel Parra, hoy ha iniciado usted con la Fariatón. Cuénteme, debido a que se decide usted hoy a hacer esa Fariatón, bienvenido a Pamplona Total Noticias, el primer noticiero digital de Pamplona. A ver, muchísimas gracias mi amigo Miguel Afanador. Una de las razones por la Fariatón es que en este último mes me he visto abocado a andar como un penitente, como un paso de Semana Santa, emulando la figura de Jesús de Nazaret, con el cuadro a las costillas, haciendo un viacrucis por todas las entidades, universidad, consejo municipal, alcaldía, los colegios, y no he encontrado eco en las instituciones, tanto municipales como educativas. Entonces me vi en la obligación de recurrir a la ciudadanía pamplonesa, que todavía guarda ese sentido de la gratitud, y la idea es donar este cuadro a la casa Águeda Gallardo de Villamizar. Entonces, pues yo espero que todos los pamploneses, o parte de los pamploneses, que admiran y conocen la obra del fundador de la Universidad de Pamplona, pues aporten, den su pequeño grano de arena, para ver si es posible que este cuadro quede en un sitial de honor, y nuevamente reitero, se le rinda un homenaje a uno de los hijos ilustres de nuestra ciudad. Maestro Juan Parra, ¿qué valor tiene este cuadro? No hablamos del valor sentimental que tiene, sino el valor económico. ¿Cuánto cree que usted que sea el dinero necesario para hacer esta donación? ¿Con cuánto de los pamploneses se van a acercar, que van a caminar por la calle real? Van a venir, listame Juan Parra, le colaboramos con tanto para la Fariatón. Bueno, a ver, ¿qué le cuento? Pues el valor real de la obra puede estar entre 4 o 5 millones de pesos, pero yo sé que es casi imposible, es una utopía pensar vender una obra de arte en ese precio en Pamplona, cuando mucha gente lo que está interesada, pues hay mucha gente que tiene todo el dinero, no todo el dinero del mundo, pero sí tienen los recursos, pero ellos no están interesados en comprar arte, sino invertir su plata en una carga de papa, en huevos, en una carga de, bueno, en fin, de panela, y no en arte, en realidad no, primero que todo, no alcanzan a dimensionar y a valorar lo que es una obra de arte. En este caso de la Fariatón, pues yo aspiro a reunir un millón de pesos, verdad que me siento muy satisfecho con esa suma, pues la verdad no es enriquecerme a costa de esta campaña, sino que eso sirva para que el cuadro quede en un, nuevamente, en un espacio, que se le rinda un homenaje, y pues, parte de ese recurso es para un viaje que tenemos pensado hacer con el maestro Nelson Moncada para Suramérica, porque lamentablemente, como dicen las sagradas escrituras, nadie es profeta en su tierra, entonces nos vamos a buscar otras geografías, otros espacios, donde verdaderamente le podamos, no perdamos la capacidad de asombro y sigamos manteniendo el sueño y la utopía.